Sabor, sabor, seco No quiero que te vayas, no me dejes ni un momento Quiero estar siempre contigo, amándote mujer Jugando con tu mano, alzando tu cabello No me encantó tu figura, me hace enloquecer Sabor, sabor No quiero que te vayas, no me dejes ni un momento Quiero estar siempre contigo, amándote mujer Jugando con tu mano, alzando tu cabello No quiero que te vayas, no me dejes ni un momento No quiero que te vayas, no me dejes ni un momento No quiero que te vayas, no me dejes ni un momento No quiero que te vayas, no me dejes ni un momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos para los enseñados!